Un, dos... Toda la gente Él nos da la vida a todos y el amor Y nos tiene un lugar más allá del sol Él nos da la vida a todos y el amor Y nos tiene un lugar más allá del sol Hasta cuando en esta vida aquí, Señor Tengo miedo de caer En maldad Quiero estar pronto a tu gloria y vivir Junto a ti mi muerte, Junto a ti mi Señor Hasta cuando en esta vida aquí, Señor Tengo miedo de caer Quiero estar... Quiero estar pronto a tu gloria y vivir Junto a ti mi muerte, Junto a ti mi Señor Su palabra hoy no te va a pensar Nada podemos hacer Y tu ayuda Porque tú eres todo para nuestra vida Eres tu gloria y vivir Eres tu gloria y vivir Eres tu gloria y vivir Junto a ti mi muerte, Junto a ti mi muerte, Junto a ti mi Señor Hasta cuando en esta vida aquí, Señor Tengo miedo de caer Eres tu gloria y mi muerte, Junto a ti mi muerte, Junto a ti mi muerte, Junto a ti mi Señor Tengo miedo de caer Tengo miedo de caer Gracias por ver el video.